¿Cómo surge Astronomía Interior? Bueno, pues este, no es una idea nueva, Ángel y yo nos conocemos desde hace muchos años, desde muy chavos, y pues lo que nos gustaba era hacer canciones, no tanto palomear, ni improvisar, ni eso, sino componer, ¿no? O sea, tener un verso y un coro, grabarlas, hacerles una letra, y ya desde muy chicos, esto es antes de SOEA, te estoy hablando, ¿no? O sea, hace ya muchos años, y este, bueno, pasó el tiempo, ¿no? Bueno, con SOE, pues bueno, todo resultó muy bien, y hubo en la pandemia un break forzoso, entonces, en el cual, pues Ángel y yo nos hablamos, y surgió esta idea de empezar a pasarnos canciones que teníamos ahí en nuestros discos duros, con la inquietud de también explorar, pues, nuevas cosas, ¿no? Astronomía Interior, en este caso, pues es un rollo mucho más electrónico, ¿no? Este, explorar cosas que no habíamos hecho anteriormente, y, pues, nada, es algo que, pues era algo que ya Ángel y yo veníamos haciendo desde hace mucho tiempo, y, pues, afortunadamente, se abre el espacio en el cual nos da la oportunidad de decir, va, pues, órale, esto tiene, tiene, tienen potencial estas canciones, ¿no? Para, para poder experimentar con, pues, con, con estas cosas nuevas que te digo, y, pues, así más o menos nace, este, de, de, de muchas ganas de, pues, de hacer música, que es lo que, lo que más nos gusta estar haciendo durante el día, pues, es eso, ¿no? Y la vida en general es hacer canciones, y, pues, mientras, aprovechando este, esta pausa que, que tiene Zoe, pues, ahora, pues, aquí, aquí nos tienes, ¿no? Ya con un disco fuera y con un disco dos en puerta.